El diputado René Safirio ingresó este jueves un proyecto de ley que busca suprimir los privilegios procesales de las autoridades de nuestro país con el objetivo que puedan declarar en tribunales cuando así la justicia lo disponga. Cabe señalar que la regla general en el procedimiento civil es que toda persona deba testificar en el tribunal. Sin perjuicio de aquello, este cuerpo legal establece que determinadas personas, en razón de su cargo o función pública, queden exentas de comparecer, otorgándoles el derecho de prestar declaración en el domicilio que ellos fillen, dentro del respectivo territorio jurisdiccional. En este sentido, por ejemplo, el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil dispone que se encuentran exentos de comparecer ante el tribunal el presidente de la República y los ministros de Estado, entre Las principales autoridades de gobierno, así como los parlamentarios, alcaldes, miembros de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones, fiscales, judiciales, fiscales regionales, así como oficiales en servicio activo o en retiro. Esta mañana, además, la Cámara aprobó por 117 votos a favor y 1 abstención un proyecto de similares características, pero apuntada específicamente a las autoridades eclesiásticas, iniciativa cuya autoría también fue del diputado Safirio.